Bienvenidos de nuevo a este espacio lleno de creatividad y donde la diversión se une. Soy Tune, la anfitriona de este viaje, y hoy estamos a punto de sumergirnos en crear este dibujo. Si eres nuevo o nueva por aquí, no olvides darle clic al botón de suscripción y activar la campanita para que no te pierdas ni una pizca de la acción. Y para toda la comunidad, gracias por estar aquí una vez más. Prepárense para un vídeo encantador super corto, recuerda que puede usar la pausa para seguir el vídeo paso a paso. Así que sin más, empecemos con el espectáculo. Y con eso, llegamos al final de este evento. No olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos. Si aún no eres parte de nuestra comunidad, te invito a unirte. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. ¿Tienen sugerencias para futuros vídeos o alguna pregunta? Déjenmelas en los comentarios. Me encanta escuchar sus pensamientos. Gracias a todos por su apoyo constante. Nos vemos en el próximo vídeo lleno de emociones. Hasta luego. Gracias. Gracias.